Hola, ¿qué tal? Soy Austin Palau. Y yo, Steve Palau. Y somos una de las duplas que va a estar en el Grand Chef Famosos. Bueno, no sé, mira, yo diría, siendo más objetivos, yo creo que mi papá lideraría este grupo porque es el que tiene más conocimiento culinario, ¿sí o no, papá? Eso es cierto. Así es. Tiene buenos platillos. Uno se haría es el salsa guancaina. Riquísimo. Hace mucho que no pruebo esas, ¿eh? Sí, muy buenos. La verdad que nunca hemos preparado conejos, por eso. Sí, no, o sea, conejos, ese tipo. Ese tipo no me gustaría. Sé que la gente lo consume, también es culin, pero... Pero no... Son unos animalitos que no... Por eso sí, sí, no lo comemos, no está dentro del... Sí, no está dentro de nuestro menú. Bueno, es evidente que somos familia. Creo que mi papá me conoce, yo lo conozco a él, así que nos podemos entender hasta con la mirada. Hola, ¿qué tal? Soy Austin Palau. Y yo, Steve Palau. Y véanos en el Grand Chef Famosos porque vamos a hacer la revelación de esta temporada. Hemos venido a ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.